listo gente de otra ronda 2 encuentro entre pf4 torango versus enchos raon pero un boomer contra raro respectivamente posiciones muy cercanas en el mapa random torango empieza con un dual ya que perdón con un shot 2 ya que no puede dar especial estamos viendo la pantalla de torango en este momento que juega sin absolutamente nada hasta con el fondo prendido no sé cómo pueden jugar así en fin va a ser bastante para ajustar esta partida para torango tiene turno de zor aquí para matar pero está difícil el tiro y logró matar se pone 10 adelante en marcador mapa para genchos otra vez posiciones cercas genchos empieza de dual torango solamente esos dos base va por otros dos solamente 408 de daño con sus dos tiros torango el raon ya lo tiene aquí torango trata de escaparse pero no lo va a lograr a tratar tratar de ganar un turno más pero genchos ya lo tiene demasiado fácil este tiro para fallarlo así que no había gran cosa que estarán no pudo haber hecho ahí hizo poco daño con sus backshots así que 1 a 1 el marcador de esta vez mapa de torango estardas de posiciones favorables para ambos quizás un poquito más para genchos que tiene el muro alto al frente pero no va a tener que ser un poco de ángulo alto para poder darle limpio sin embargo el genchos fan ya se falla su primer shot 1 dorango tiene delay aquí para probar su propio shot 1 76 casi tres barras le da perfecto cambio el viento 4 sin embargo y a ver se mueve un poco más torango para esconderse lo más que pueda del tiro del raon y esta vez va de especial otra vez perfecto le ha hecho 500 le ha quitado un poco más de la mitad de vida del raon hasta este momento vamos a ver si el raon logra quitar un poco de vida porque está bastante atrás en cuanto a daño falla otra vez un shot 1 pero tiene otro turno de thor va a dar dual aquí seguramente para tratar de emparejar no falla y esta partida cada vez más inclinada para torango pero él también falla su dual aquí le hace 100 daño de puro de puro rayo de thor por lo menos es algo pero va a cambiar el viento y se le va a complicar el tiro ahora sí a torango con este tiro de hub genchos todavía tiene tiro para darle limpio pero sigue fallando su shot 1 todavía no le ha hecho casi nada de daño a torango mientras que torango tiene tiene tiro todavía sin darle al muro y parece que ya torango ya lo tiene este puede ser el último turno de genchos así que va a dar dual se va a regalar de ley pero va a cambiar el viento si es que en torango no lo puede montar aquí bueno genchos logra moverlo le quita un poco el ángulo vamos a ver torango logra matar ponemos a uno para torango buen mapa de la ronda torango mute a me no que no lo tiene buen mapa de la ronda Estamos escuchando el redditón de Torango En realidad no me molesta Torango con un buen dual en su primer turno No le da nada de ángulo a Genshoff Que responde también con su dual Vamos a ver que logra porque no tiene tanto ángulo Falla la gran parte de su dual Ahora tiene Rayo al frente Ahora se va a dar perfecto 260 daño pero No lo va a poder matar el próximo turno creo A menos que el boomer le dé ángulo aquí Erland juega bien su delay Le da perfecto el special 3 a 1 el marcador Erland muteame pues Para no escuchar la música Muteame Ponme mute para no escuchar la música No, mejor no pago Ok 3 a 1 a favor de Torango Mapa metro B Posiciones cercas otra vez Empieza Torango Vamos a ver Tiene viento para dar backshot Parece que va a aprovechar el rayo Sería excelente si lo logra Perfecto El special Casi 500 puntos de daño Favorable Pero se expuso mucho al bunge Aunque no Genshoff ni siquiera se da cuenta de eso Ahora tiene force Torango Si logra darle con el force Lo puede matar Piensa bien el tiro a Torango Y le da perfecto 815 de daño Quien decía que boomer era débil Contra Raon 4 a 1 el marcador Se la está llevando fácil Torango Excelentemente jugada Con esos backshots Llegando a Rayo y force Para hacer más daño Un buen recruzado de boomer Map Stardust B Posiciones favorables para ambos Viento fácil Torango empieza con su special Genshoff solamente con un shot Lo debió aprovechar Creo que iba en dar dual Torango da perfecto su special Luego en dar regenerativa Que Lo va a beneficiar un poco más a Torango Que a Genshoff Pero Durango todavía no puede matarlo De un dual aquí Genshoff tampoco puede matarlo De un dual a Torango Así que Torango sigue en ventaja En esta partida Si es que da este tiro Ok Rompe un poco de pixel Pero Lora darle lo suficiente Como para matarlo De un dual al próximo turno Quizás Va a ser una decisión Que tendrá que arriesgar Mientras tanto Genshoff le da Pero No le da perfecto Va a cambiar el viento otra vez Torango todavía no quiere arriesgar todo Pero lo debió hacer Si le daba dual Le ganaba la partida Y ahora le da una oportunidad De Genshoff De Pero Un viento pésimo Para ambos No sé que hace Genshoff Debió dar special Dos turnos atrás Torango quiere jugarlo muy Totalosamente Porque En la partida Prácticamente ganaba Vuelve a cambiar el viento Ahora sí Genshoff ahora sí Tiene tiro Torango parece que todavía no O quizás sí Vamos a ver Parece que Torango va a arriesgar el dual Aquí porque es su último turno Va a dar A través del hueco Que ha estado creando Vamos a ver si logra Va a romper por lo menos Uh Debió dar dual No sé por qué no había dual Dos turnos que debió dar dual Y no había dual Regala la partida Totalmente ganada Bueno Mala decisión ahí De no dar dual Muy tímido Para jugar ahí Esa partida Erlanda tenía ganada 5 4 a 2 El marcador Mapa Metropolis B Buena posición para Torango No muy buena para Genshoff Que no tiene ángulo Buen viento para ambos Torango se adelanta Para recubrirse con el muro Comienza probando con Shot 1 Pero le da ángulo a Genshoff Le devuelve un mejor Shot 1 Y le gana Delay Ahora turno de rayo Con dos lunas Un turno de luna llena El próximo turno Logra bajarlo Y probablemente Se lleva esta partida a Genshoff Porque lo va a poder bungear En pocos turnos aquí A Torango Que falla su Shot 2 Y Se puso en una mala posición Donde lo podían bungear Genshoff Regala un poco de delay Con su Special ahí Torango ahora sí Acierta su Shot 2 Dos veces Genshoff Tiene que matarlo aquí Y todavía no lo logra Y le da una oportunidad A Torango Que otra vez Se vio dar dual ahí Pero igual no podía matar Así que En este caso fue irrelevante Gana Genshoff 4 a 3 Me parece que el error De Torango Fue ahí moverse Hacia una posición Donde lo podían bungear Podía moverse Hacia la izquierda Donde no había riesgo Por cubrirse con la pared Terminó bungeado Mapa Metropolis A Posiciones cercas Buen mapa para Raon Torango tiene viento Para dar Special Tiene que aprovechar Aquí esta oportunidad Lo hace con Excelente Special rápido 416 años No va a ser suficiente Sin embargo para matarlo En un dual Genshoff Regala delay aquí Le da un dual Le regala turno de Shot 1 A Torango Que da un Shot 1 rápido Le da bien Y ahora sí Quizás lo pueda matar Con un dual De Shot 2 Vamos a ver No No muere Genshoff Y empata El marcador 4 a 4 Torango también escoge Este mapa Posición favorable Para Genshoff Ahora Vamos a ver El viento Viento 0 Luna llena Empieza Torango con su Special Le da más o menos Genshoff 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 Va de Shot 1 Genshoff 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 Tiene la ventaja En esta partida No sé si ungeando O con daño Parece que se va por el Se va por el daño La dual Torango va a devolver el dual Tiene que evitar perder delay Aquí Lo hace bien No le va a perder delay Vamos a ver si le da el dual No Falla Falla Torango por poco Su dual Pero ahora sí Se la lleva el round Que va a dar dual Tiene que matar aquí Porque si le da oportunidad A Torango Torango va a dar dual Porque viene turno de tornado Pero ahora sí le regala El delay Tenía que hacer daño Tenía que aprovechar Pero ahora sí Genshoff Con un simple Special Gana la partida ¿Qué hace? Decide bajar Porque perdió delay Pasa el turno Bueno está Torango también pasa el turno Genshoff todavía tiene la oportunidad De dar Special aquí Torango Difícilmente lo podría matar Creo que no No podría matar Hasta que Genshoff Regale un poco de delay Genshoff También temeroso De regalar delay No da No dispara Y ahora sí Torango decide Dar el todo por el todo Se va de dual Contra Genshoff Y a ver qué logran Me parece que falla Otra vez Torango aquí No Le da perfecto Y lo logra matar Con el rayo Que Genshoff Se expuso A que le caiga el rayo Así que Salva la partida Torango Y se vuelve a poner Adelante en el marcador 5 a 4 Esta vez Genshoff Escoge Aldium A De mapa para bungear Posiciones cercas Y viento de backshot Para Torango Va a aprovechar su backshot De shot 1 Probando Ahora va de special Y lo puede matar Y lo puede matar El próximo turno De un dual Esta partida Está prácticamente ganada Para Torango Ahorita Genshoff No lo puede matar Aquí Vamos a ver Si muere el round Esa es la gran incógnita Creo que debería Intentar otro backshot Lo hace Y Por 5 de daño No logra matar Por 5 Mala suerte Y 5 de daño Más El round Tiene 1050 de vida Y le hizo 1045 Así que Mala suerte Para Torango 5 a 5 El marcador Mapas tardas Ah Buen mapa Para round Me parece No tanto Para Boomer Torango Va a empezar De shot 1 Para probar El tiro Con el special Le hace 100 de daño Genshoff Debería tratar De bajarlo No lo logra Pero creo que Ahora Torango No tiene espacio Para dar un special Va a intentarlo Pero Uff Si lo da Ahora Creo que todavía No puede matar El próximo turno Así que Genshoff Todavía tiene la ventaja En esta partida Y si lo baja Más aún Pero no No logra bajarlo Se pone Bastante favorable A esta partida Para Torango Que lo deja en rojo Y ahora el round No lo puede matar Tiene que bajarlo Es la única opción Que tiene Todavía no puede bajarlo Vamos a ver Erland va a dar el dual Con ángulo falso No Todavía no Bueno Sabe que todavía No puede morir Porque está colgando De un pixel Así que Solamente va de shot Uno Para no perder Delay Bien jugado Por Pante de Torango Genshoff Se arriesga todo Lo hace caer Regala delay Y regala la partida Bien jugado Por parte de Torango Aquí Que ahora con turno De Thor Va a dar dual Y matar A Genshoff Cómodamente 6 a 5 En el marcador El mismo mapa Posiciones cercanas Otra vez Turno de Force Al frente del round Se sale Un poco Genshoff Para no sufrir Muchas consecuencias De estar Atrás del Force Pero Torango Se va a acercar Y le va a dar Un shot 2 fuerte 340 de daño Se viene turno De luna llena Torango no quiere Regalar delay Va de shot 2 Nada más Pero esta partida Está prácticamente ganada Para Genshoff Porque ahora Seguramente Que no va a dar dual Y ahora Torango está forzado A dar special Para tratar de matar Aquí Un special De round Creo que lo podría matar Torango Va a apostar A que no muere De special Pero yo estoy casi seguro De que si muere Así que Vamos a ver Si Tenía que arreglar El special Estaba difícil Estaba poco probable De matar Pero era La única Solución A veces no hay opciones Meta A Viento 0 Tornado El medio Pero algo empieza Va de special A ver si Lo va a dar Perfecto Si lo logra dar Bien Aprovecharía La ventaja Del tornado No le da Perfecto Le da Medias Solamente 200 De daño Gensho's Podría hacerle Más daño Con su special Así que Y le gana Delay también Así que Comienza mejor Gensho's 333 Ahora va a ahorrar Delay con su shot 1 Viento 0 Torango debería Aprovechar aquí Para dar un dual Creo Aunque prácticamente Está perdida Esta partida Para él Aunque no Gensho's Falla su shot 1 por completo En viento 0 No entiendo como Torango Va de shot 2 Está cerca De ganarle delay Pero todavía No lo hace Cambia un viento fuerte 26 A favor Para Torango Se le va a complicar El tiro aquí Para el round Torango va a seguir dando shot 2 Tiene que usar ángulo 90 Le da bien Buen tiro por parte De Torango Buen feel De este jugador Por eso está en mi clan Gensho's también Da un buen dual Pero le regala Delay aquí A Torango Que ya tiene el tiro Y va a arriesgar Su propio dual Para Matarlo Le da perfecto Y se pone nuevamente Adelante El marcador Torango Está jugando excelente Sin embargo Ha cometido Unos cuantos errores Estratégicos Que le han costado Un par de juegos Ahí Podría estar adelante En el marcador Más De lo que está Ahorita Solo por uno Está ganando 7 a 6 Bueno Posición favorable Para Torango Cubierto con ese muro Viento cero Va a poder dar su tiro Sin ninguna complicación Gensho's se ve forzado A fallar Parte del suyo Torango empieza Con especial Para aprovechar Que tiene la ventaja Posicional Y de viento Le da bien 400 puntos de daño En el round Si le da un shot 2 Lo podría matar Quizás En el próximo turno Vamos a ver Le estoy a dar dual Ya que Gensho's También regala delay Dando dual Aquí Torango No pierde delay Vamos a ver Si lo da bien Bien Y ahora Gensho's No tiene como matar A Torango Pero toca viento 2 Así que le va a tocar Viento de hook A Torango Vamos a ver Si logra matar A Gensho's Con este tiro diferente Gensho's falla Su shot 1 Prácticamente entero Torango va a arriesgar El dual Regala su delay Más le vale matar aquí Lo hace bien Ahora sí 8 a 6 En el marcador Logra volver a sacar Un poquito de diferencia De ventaja Me voy a poner Nirvana B Nirvana A Perdón Posiciones favorables Para ambos Viento cero Favorable para El boomer Que empieza De special Pero si le pasa Un poquito Y solamente Logra hacer Menos de 300 De daño Va a tener que Sufrir Para matar Aquí al round Ahora El round Da un shot 1 Ahora va de dual Y tiene esta partida Prácticamente ganada Poco que Que pueda hacer Aquí Torango Para ganar Excepto que Cambie el viento El próximo turno Y que Bueno Torango responde Con su propio Dual Cambie el viento Gensho's Vamos a ver Si arriesga Aquí el dual Porque Torango Podría arriesgar Su propio dual Gensho's No quiere arriesgar Le da la oportunidad A Torango Tiene que apostar Del todo Por el todo Aquí Torango Dar su dual Y tratar de matar Es lo único Que le queda A ver Ese fill Uuuuh Falla su dual Y Torango Y La partida Es para El round Gensho's Marcador 8 a 7 Se vuelve A poner Cercano El Marcador Esta partida Está bastante Costada Para ambos Jugadores Está para Cualquiera Todavía Lo que se vuelve Es lo más Se vuelve Tiene que ir Tiene que haber Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir A ver Vio Wint Tiene que ir y va a perder esta partida, no hay nada que pueda hacer va a empatar el marcador aquí, Gencho, suerte bien, Torango tratando de salvar la partida ahí va a dar dual a través del tornado lo da bien encima, pero ya es muy tarde esta partida está perdida con ese special, no hay nada que pueda hacer para salvarla bueno, empate otra vez el marcador, 8 a 8 lo dije, está para cualquiera mapa Sea of Hero app bien, dado el shot uno por parte de Gencho ahí, Torango responde con su special falla el special se le está complicando el versus a Torango Gencho falla su dual pero Torango todavía está muy atrás un poco de daño, no lo ha tocado todavía responde con su propio dual, ahora sí le da bien lo hunde, pero no le quite el ángulo Gencho todavía tiene un tiro, todavía tiene dual vamos a ver si arriesga el dual falla su primer tiro no logra matar a Torango le regala un poco de delay tiene Torango shot 1 aquí rápido por 10 segundos gana delay Torango, vamos a ver si lo da lo da mierda eso es velocidad concha rescató la partida, perdí a Torango ahí después un special fallido adelante en el marcador 9 a 8 pero todavía demasiado cerca como para cantar victoria estamos muy cerca del final de un encuentro excelente hay tensión, hay tensión Pencho se escoge meta buen mapa para round enfrente a un boomer cambia el viento bastantes veces hay poco Thor, poco Force, poco Rayon hay tornados bueno, los tornados no lo benefician al round pero turno de Thor en el primer turno para ambos empiezan con dual Pencho falla por completo el suyo esta partida está ganada para Torango sin haber tirado él asegura su dual y se puede poner adelante en el marcador por 2 Gencho va a decidir esconderse a través del tornado va a dar su special lo da muy mal pero camina tanto esa vaina que hasta un ciego lo da Torango arriesga su special también a través del tornado difícil y falla por completo otro tornado dos turnos de tornado ahora sí se complica el tiro para ambos pero todavía le doy la ventaja a Torango en esta partida con ese primer turno que tuvo cada uno uh dos tornados no importa igual le da lo deja en rojo Torango no puede morir regala delay dos turnos de luna llena excelente jugada por parte de Torango aquí dar el dual falla por poco pero igual el round creo que no lo puede matar round decide ganar turno va a cambiar el viento eso sí falla su primer shot 1 no se puede demorar en este segundo cambio el viento para Torango cambio el viento para Torango último turno bien 10 a 8 para Torango aprovechando cada oportunidad buen mapa para Torango dragón buena posición para él también buen viento buen viento viento 0 tiene todas las de ganar aquí Torango genchos 325 con su special Torango va a ser 374 no lo veo perfecto pero hizo más igual ahora va de shot 2 le va a perder un turno a genchos pero lo deja en amenaza de muerte genchos va a ganar delay da bien su shot 1 pero no lo puede matar aquí todo depende de que Torango dé perfecto su tiro tiene que dar core aquí parece que no quiere arriesgar el dual todavía me parece un error por parte de él vamos a ver si sobrevive el dual el dual de genchos bueno puede ser que sí porque le quita un poco de ángulo uuuh bien jugado por parte de Torango bien jugado ahora sí tiene que dar dual pero todavía no quiere dar dual ya pudo o sea ¿por qué no da dual? no entiendo ya lo mató hace rato se arriesga demasiado Torango al no dar dual ahí puede morir no suerte no murió pero ajustó estoy seguro que le quedó marcada la raya en el calzoncillo ahí porque por las juegas se arriesgó casi perder ahora sí 11 a 8 match point para Torango está a punto de llevarse el encuentro llevarse los tres puntos ya toca a Genchos escoger el mapa que escoge Audium App posiciones favorables para ambos lejanas casi una pantalla de distancia vamos a ver tornado al medio favorable para Torango Genchos asegura el special otra vez lo da demasiado lejos pero aún así llega esta vez le da fuerte 400 puntos de daño Torango tiene que dar un buen special aquí mucho más difícil decide no arriesgar mucho falla el shot 2 recupera un poco de vida y ahora otro shot 2 esta vez si da bien Genchos se acerca para estar dentro de una pantalla Torango arriesga el special el special aquí pero falla y le regala la partida al round que tiene dos turnos suficiente para matarlo no hay tornado al medio 11 al 9 se acorta la distancia pero otra vez match point para Torango que escogí que escogí dummy slope a buen mapa para boomer pero también bueno para round no complicado por lo menos vamos a ver tiene un force al lado parece que decide no aprovecharlo Torango o si si lo va a aprovechar el special a ver no se le fue se le fue el special y ahora probablemente pierde esta partida tiros fáciles para el round aquí da bien su primer shot 1 ahora va a dar duel porque viene un tornado el próximo turno complicada esta partida para Torango ahora si no va a dar duel va a bajar un poco las revoluciones solamente shot 2 le toca turno a Gensho creo que debió dar duel ahí Torango ahora decide dar duel cuando hay dos tornados de por medio pero Gensho está justo abajo del segundo así que me desasegura pero ahora pierde los turnos de Thor aquí Torango y va a morir aquí ahora en este duel de Gensho no debió dar duel ahí en ese tornado claro estaba tratando de recuperar tiempo perdido daño perdido pero regaló delay así que marcador 10 11 a 10 se acorta una vez más la distancia otra vez el último match point de ventaja para Torango quien chose escofe galleta carajos carajos no paga galleta puta man es aprendanse los nombres por lo menos ya ok no me digo nada que chucha se está tratando de remontar el marcador aquí Gensho escoge mapa bunge posición favorable para él boomer vai shot 2 le da bien ahora el round ahora el round tiene tiro de shot 1 pero difícil bungear todavía ahí se esconde un poco más le da bien y ahora sí favorable a esta partida para el round torango falla su shot 2 torango torango renegando por el mapa pero todavía no está bungeado viene turno de luna llena así que torango pasa su tiro así que no debería dar especial que iba a regalar turnos solamente va de shot 2 no falla y reniega Gensho no lo mata todavía pero está muy difícil para torango ganar ahora le da de shot 2 pero no hay nada que pueda hacer aquí ya viene turno de luna llena 11 a 11 ya no hay ventaja para nadie última partida del encuentro está para cualquiera el torango escoge dummies perdón nirvana B buena posición para Gensho aquí hay rayo en medio torango empieza de special perfecto le da fuerte lo podría matar en un dual así que vamos a ver Gensho le da su primer shot 1 le va a dar otro shot 1 y le va a dar la oportunidad al torango de terminar el encuentro y la partida y el versus aquí con un dual pero no da dual temeroso de fallar falló así que bien jugada no da dual ahora sí Gensho se arriesga el suyo y vamos a ver si mata sí no no logró matarlo y ahora torango le devuelve el dual a ver si muere el round aquí ganó y ganó torango que se caiga de risa 12 a 11 ajustando hasta el final no off no nada nada